Todo el mundo me mira con cara de pervertida Lo que no entienden es que yo no quiero un hombre, yo quiero una mujer, quiero ser la tijereta contigo El baño, ahí podemos ser la mejor tijereta del mundo ¿Te apuntas? Joder, que sosas Estaría dispuesto a ser una tijereta con ella, ¿eh? O las dos, un trío de tijeretas La mejor idea que he tenido en mi vida Dios, es que es clavada, es clavada Uh, tijereta, orgía, 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 orgía Hostia, no me voy a lavar las manos porque no tengo... Ah, espera, me voy a maquillar No, me voy a meter en el baño y ya está, tío Me voy a hacer un dedo ya que nadie quiere participar conmigo en las tijeretas Aquí hago el dedo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Saco a...? Dios mío, es que no lleva sujetador, tío, es que... Ah, encima es su nombre Hay un cuadro en una habitación del piso de arriba Y detrás la caja fuerte Los documentos que estamos buscando están dentro Pero hay guardias y cámaras, así que ten cuidado, ¿entiendes? Me voy de aquí, hostia Oh, nadie quiere hacer una orgía con Aiden Aiden, Aiden Venga, me voy Me duele muchísimo cuando te alejas Voy, voy, voy Eh... ¿Aquí puede ser? No Hostia Travisa la pared Este tío, ¿por qué está marcado en florecente ahí? Tiene que ser en esta caja, ¿no? Es decir, en esta casa, no, en esta habitación Un cuadro, un cuadro aquí Un despacho, con el retrato de Heke Tiene que ser aquí Sí, pero no... Hay dos Aquí Debe de haber un interruptor Para mover el cuadro Buscálo, Aiden No hay que ser Vale, tenía que haber sodomizado a este hombre antes de abrir Esto es fácil, ahora volvemos, sodomizamos al cámara Y ya está, ¿no? Sodomizar al guardia O al as... Sí, al guardia, al guardia Tiene que ser aquí Ahí viene, ya sabes qué hacer Cuarto el culo Mierda, tienes que distraer al guardia Distraer al guardia Que hay por aquí, no hay nada Distraer al guardia con qué Con esto En pausa, bien Vale, vale Ahora ya nadie vigila el despacho del jefe Debería ser seguro Venga, 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 ahí vengo Segundo Dice Mondar al chaval este Peñado Yo esto me lo salto Veamos si puedes abrir la caja fuerte Hay que leer los documentos Date prisa No aguantaré mucho más Vale, no te muevas Mantén Ah, mantener también Ok, todo es mantener Hostia tío, da miedo así ¿Me pasa a factura esto a largo plazo? ¿Y la una no puede hacer su dedo en paz o qué? ¿Y la una no puede hacer su dedo en paz o qué? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No seas cotilla y no leas Lo siento ¿Qué? Pero no puedo ayudarla en nada Suerte Pues la leche me dejó bien débil Creo que deberían limpiarme la sangre, ¿no? Si es que me dejan Mucho mejor Mucho mejor ¿Dónde está la guarrilla? ¿Dónde está la guarrilla? ¿Estás bien? ¡No me toques! Quiero irme ya Vale, vámonos Ese también quiere hacer un trío con el hombre Será guarro Ese bigote, esa mirada Buah No me fío de ese hombre Si te descuidas Te abre un tercer agujero Trabajo limpio Bueno, limpio Ahora creo que somos jóvenes otra vez Niños Sí Adolescentes, más o menos Mira, no estoy segura Sí Quizá no debería entrar Jodie Llevas semanas suplicándome ¿No te irás a echar atrás ahora? No conozco a nadie Igual me odian todos Y mira, este vestido es horrible Mejor vámonos Tú coge aire No tienes por qué asustarte Solo es una fiesta de cumpleaños Seguro que le caes bien a todos Será divertido y tal vez hagas amigos Vamos Te digo que si dejas que te toquen un pecho Seguro que te haces amigo de todos los tíos Y de alguna tía Oye, no olvides el regalo Es un libro de poemas de Pau Es una edición antigua Seguro que le gusta No te preocupes Todo va a salir bien Gracias Te recojo a las cinco Diviértete Venga Hola Jodie ¿De verdad le va a gustar el libro? ¿Qué pesada llega a ser? A ver chicos Esta es Jodie Esta es la unidad cuatro con mi madre ¿La unidad cuatro? La sección paranormal Toma ya ¿Y qué hacéis ahí? ¿Dobláis cucharas? ¿Habláis con los muertos? ¿Y cosas así? No Fiesta 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 Voy a por la cerveza Dios Echad las persianas Nenas Las velas Y Jodie Tú encárgate de la música ¡Volvámonos locas! Bueno Creo que aquí Me voy a tirar a alguien Música 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 Aquí Espero que no tenga copyright Música Rock Dejámosla en disco ¿No? Que es La verdad es que Me la pela Música ¿Pero qué porquería has puesto? Ya lo sé Pero es que Música Vamos a poner algo De este siglo Pop ¿Verdad? Música Bailable ¿Perdón? Por favor Que alguien Me dé una pastilla Para suicidarme Gracias Música 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 No sé qué hacer Mi madre ya no se quiera Entra en mi habitación Es que no se entera De nada Kirsten Eres un genio ¿Te apetece una? Sí Sí, hostia Sí, sí, claro Hay que adaptarse No me está gustando Lo que estoy haciendo ¿Por qué lo he hecho? Sí, pero no te agantes Debe ser su primera No No Ya la había probado Ya, seguro Cerveza Cerveza No necesito Aquí el chico Se levantó ¿No? Sí, está ¿Quieres probar? Exacto Ah, no Es que coño Claro Pero No Paso Que te largas de aquí Hostia Que no quiero Tienen que mojarlo No me jodas ¿Quieres probar? Yo no sabía que era un porro Yo no veía que era un porro No, no No, ni Círculo Ni hostia Triángulo Fuck the police Que no quiero Coño Cago en la puta madre Que me parió Vaya hijos de puta Madre mía Estoy convirtiendo a LPH En una puta Porreta Alcónica de mierda Que pared ya Está buena Pero Creo que ya he fumado Bastante Bien Amigo ¿Estás bien Jody? Se te ha puesto mala cara Que te vete una hostia Que estoy más buena Que tú Cállate Estoy más buena Estoy más buena Que todas ustedes Cojando en paz Joder Yo quiero Mira que Me intento integrar Y Cabrón Exacto Yo estoy pensando Lo mismo Sí Ya me lo habías dicho Es que quería saber Cómo es eso De Tener amigos Salir Y Tener amigos Pero no me esperaba Esto ¿Vuelvo a la fiesta? O Esto es la salida Claro Están los paraguas Voy a investigar un poco A ver Que puedo hacer Ey Aquí está Harry Potter Harry Yo te sacaré No puedo Lo siento Harry Lo siento Tengo que volver No puedo hablar con la gente Ahora o qué El movimiento Este tan Así tan Lento Tan No sé No me gusta Personaje Es un poco raro Vamos a ver No sé si ir al baño O Vale Esto O ponerme a bailar O Sí, bailar Así No sé si ir al baño No sé si ir al baño No sé si ir al baño Toda la pista ¿Alguien quiere hacer una tijereta? ¿Alguien quiere hacer una tijereta? No quiero beber Quiero aceptarme ¿Alguien quiere hablar conmigo? Hostia Hola 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 soy Matt ¿Jody no? Este me considera guapa No te he visto nunca por el instituto ¿No sueles ir por clase? Socializable Estoy en otro programa Con un tutor propio Es... Es un rollo Nunca puedo ver a nadie De mi edad ¿Trabajas con la madre de Kirsten? Social Sí Sí Trabajamos en el mismo laboratorio Pensó que sería buena idea Que pasara el rato con gente de mi edad Así que... Aquí estoy Yo vivía en... En Londres Pero... Es que quería saber cómo es eso de... Tener amigos Salir y... Tener amigos No sé, mentir En Nueva York A mí me encanta Nueva York Es una pasada Fui una vez y me dejó alucinado ¿Y tienes algún hobby? ¿Qué sueles hacer para divertirte? Dedillos Yo hago surf siempre que puedo Y también toco en un grupo con unos colegas ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te mola? Dedos con dos manos Pues seguro que te parece un rollo Pero me gusta leer y... Eso está muy bien Series, feliz Los... deportes No, mientras... El caso es que... No puedo salir de la base y... Eso no me deja muchas opciones Leer está bien ¿Puedo... Preguntarte una cosa? ¿Por qué estás en la unidad 4? Evasiva Preferiría no hablar de eso Perdona, joder, soy un imbécil Espero que no te hayas molestado Nada No No, es igual Es que quería saber cómo es eso de... Tener amigos Salir y... Tener amigos No sé, mentir En Nueva York A mí me encanta Nueva York Es una pasada Fui una vez y me dejó alucinado ¿Y tienes algún hobby? ¿Qué sueles hacer para divertirte? Dedillos Me hago... Yo hago surf siempre que puedo Y también toco en un grupo con unos colegas ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te mola? Dedos con dos manos Pues seguro que te parece un rollo Pero me gusta leer y... Eso está muy bien Series, feliz Los... Deportes No mientas El caso es que... No puedo salir de la base y... Eso no me deja muchas opciones Leer está bien Puedo... Preguntarte una cosa ¿Por qué estás en la unidad 4? Evasiva Preferiría no hablar de eso Perdona, joder, soy un imbécil Espero que no te hayas molestado Nada No... No... Es igual ¿Eh? Baile agarrado Te apunto Sí, sí, sí Sí, acepto Vale Pero es que en serio Son de esas chicas que... 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 Que son... Guapas Vale Que no son de estas de... Oh, pero quiero acostar con ella y... Y ya está No, es de... ¿Quieres hacer el amor con ella? ¿Quieres que sea la madre de tus hijos? Es... Es... No sé, es... Diferente ¿Sabes? No tiene pinta de putilla Es una chica... Guapa Gente Me gusta leer, coño Y... Y... ¿Sabes sonreír? Porque... Dios, tíos ¿Por qué no le pedimos a Yodi Que nos haga una demostración de sus poderes? Ay, la hostia Qué buena idea Pagaría por verlo Anda, ya Seguro que se lo ha inventado Eso, Yodi Enséñanos lo que sabes hacer ¿Qué, Yodi? ¿Nos haces una demostración? Mmm... Me niego No, de verdad que no No... No tengo nada que enseñar Ya os lo dije Es una trola A ver, gente Ha llegado la hora de comernos la tarta Y lo más importante Abrir mis regalos Uff... Esto no me gusta No me gusta No me gusta